Hola, hoy amigos vamos a sacar un bototo, en otros lugares le conocen como totuma que es un fruto de un árbol, lo cogemos para recipientes, este sería el bototo hay unos más grandes, entonces solamente lo cortamos, este ya está para hacerlo recipiente este es el árbol, ahí hay otro, allá hay otro árbol y tiene otro bototo arriba este fruto no es comestible, al menos así como está, nosotros no lo comemos ahí hay otro, es más grande que mi mano, hay unos más grandes incluso y hay otros que tienen otra forma y hacen, algunas personas lo hacen como medicina alternativa con mermeladas para algunas dolencias ya les mostraré el proceso para hacer el mate o un recipiente para agua, puede ser como plato de comida o para frutas, etcétera y aquí vamos ya a procesar el mate primero cortamos, señalamos para irnos recto, lo más recto posible que salga para que salga un diseño bonito, igual y luego tenemos que con una sierra, cerrucho o sierra tenemos que cortar el mate por la mitad es un poco duro, entonces si va a ser, no es tan difícil pero tampoco es facilito cortar con una sierra, es bastante duro y luego ya tendremos del circular tendremos dos mates que nos servirán para diversas cosas como guardar frutas o recoger frutas podemos usar como recipiente para agua tenemos cortado el mate, bototo y vamos a sacarle ahora esto por dentro es un poco suave esto también usa como medicina alternativa o medicina natural para el cáncer pero esta, así como esta, tiene un olor bastante fuerte y el sabor no es bueno esto lo hace cocinado con panela y se hace como tipo mermelada como un concentrado y se coge más a veces el fruto mal hecho porque la cáscara como vieron es dura para sacar se coge mal hecho porque es más suave y lo usan como medicina natural aquí en contra del cáncer aquí en Ecuador hay que sacarle todo con una cuchara nos ayudamos con una cuchara para sacarle todo hasta el final y poder ya luego limpiar ahora hay que lavarlo para prepararlo para que esté limpio para terminar de limpiarlo y que quede más blanco todavía entonces con el limón le pasamos por los laditos pueden ver que está blanquito porque tiende a hacerse un poco negro y por fuera también le podemos pasar y aquí lo tenemos que dejar un rato para que el limón haga su efecto ya han pasado dos semanas desde que dejamos limpios los mates y miren ya han tomado un color cafecito ya está seca la parte de afuera y por dentro este está un poquito morenito porque no se limpió bien en su momento o sea se demoró mucho en sacar la parte de adentro y este es el otro este es más grande y así está por dentro si desea también se le puede hacer algún tipo de diseño en la parte de afuera puede ser con de esos lápices que graban madera o con un clavito o algo cuando está verde antes cuando se le está cortando se le puede hacer un diseño y quedaría así como que más autóctono más bonito como para un adorno pero como nosotros usamos aquí solamente para agarrar cosas guardar transportar algún grano maíz, arroz o coger agua para bañarnos o echarle a las plantas entonces pues no necesitamos eso ahí están nuestros recipientes listos para usar aquí tenemos dos pero acá tenemos otros más acá tenemos los otros de otra forma y si les gusta compartanlo para que más personas puedan ver y aprender acerca de estas vasijas naturales que hay no necesitamos plástico para esto y bueno si en algún momento ya deja de se puede quebrar esto si se cae fuerte se puede llegar a quebrar pero si es bastante resistente pero si ya con el tiempo pues ya tiene su vida útil pues lo podemos dejar en la tierra y se degradará y no afectamos el medio ambiente gracias por vernos gracias por quedarse hasta el final del video y ver estas maravillas que tenemos en el campo espero que les haya gustado conmigo será hasta la próxima bye bye